Bueno, Julián, en el día de ayer se presentó en el Consejo un pedido tuyo. ¿A qué se trata? ¿A qué te estás refiriendo? Buen día, Estelita. ¿Cómo andás? Bien. Sí, hice un pedido por el tema de distintos hechos que estamos viviendo en la ciudad con el tema de la inseguridad. Me parece que ya no da para más. Además, hay muchos temas de robo, de prepotencia, de gatillas en la cabeza. Me parece que ya esto no da más para más. Y yo lo que hice es presentar en el Consejo la emergencia en el tema de seguridad en el rollo seco. Ya me parece que se habló mucho, ya terminaron las lesiones, hay que empezar a trabajar, a ponerse el pantalón de lo que la gente votó y a quien le dio el poder de la ciudad. Yo sé que hay inseguridad ahí en todos lados, pero tanto como en el rollo seco me parece que no. Hemos tenido hace un par de meses, muchachos, este es la remisería de Juan B. Justo, le han gatillado en la cabeza y no salió el tiro. Le han robado a Pablito Corsalini hace unos días, le han gatillado, no salió el tiro. Han robado en la calle Humberto Primo, en dos locales, una de Zulema y otra de una abuelita de una vivienda. Recién acaban de robar en San Martín al 900, a Alas también. Y bueno, me parece que ya no da para más esto. Hay que ponerse los pantalones, hay que ir a nivel provincial o nacional, empezar a patear puertas, a pedir más policía, más patrulleros, hacer controles. ¿Estarías dispuesto a acompañar, a iniciar alguna acción? Yo te dije, Estela, yo estoy abierto para construir, quiero a mi ciudad, no se puede vivir así. Nosotros somos un ciudadano más y una persona más que esta tarde, mañana, te pueden robar. Estamos esperando que maten a alguien o muera alguien a ver si el pueblo se levanta para que llegara a ese término. Yo estoy dispuesto a acompañar a los contactos que tengo a nivel nacional, a hablar, a acompañar a quien sea, a buscar una solución para mi ciudad. Y bueno, vos fijate que General Lagos, Figuera, el mismo pueblo Ester, yo viajo 3 o 4 veces por semana. Y tenés un control impresionante. La cantidad de policía que hay y controles es impresionante. Puede haber robos, sí, puede haber seguridad. Acá tratan de controlarla, pero acá hoy se ve zona liberada. Te das cuenta, yo anduve esta mañana temprano en la ciudad, no crucé un auto de una policía, no crucé un control, no crucé nada. Por ahí los fines de semana hay un control, algo que se hace. Sí, que igual también la gente se enoja en Arroyo, ¿eh? Cuando lo paran se enojan porque le dicen, eh, soy de Arroyo, me pará. Ah, es la obligación. O esto lo arreglamos entre todos, o no lo arreglamos. Vamos a salir con el documento, vamos a salir con los papeles como corresponde, el vehículo, la moto, la bicicleta. Hace dos domingos atrás había un control enfrente del arco iris, 12 de la noche, y teníamos por verano moto a oscuras caminando por la vereda, para que no le hagan el control. Entonces, acá hay un compromiso que hay que tomarlo entre todos y esto no lo va a solucionar. Y se viene cada vez peor, ¿eh? Yo lo dije, yo lo dije, se viene Arroyo seco, se viene muy complicado. Acá si nos agarramos y nos ponemos a laburar entre todos, y no vamos a tener que ir de la ciudad, porque no vamos a poder vivir así, ¿eh? Se viene muy complicada la mano. Julián, además del tema de la seguridad, hacías también hincapié en que hay que lograr una limpieza de la ciudad en cuanto pasa a calles, a carteles, toda esta parafernalia que se armó con respecto a las elecciones, ¿ya debería bajarse? Sí, ya han pasado más de 15, 20 días y hay carteles colgados. Tenemos en esta época de junio, julio, de ráfaga de muchos vientos, como te contaba antes la nota, en el camino del Robin había un pasacalle colgando con alambre y madera, una criatura vio a bicicleta con la hermanita y se golpeó. Dentro de todo, pobrecita, la sacó barata, podía haber perdido un ojo, se hubiese podido haber lastimado. Estoy, yo trabajo a la mañana, trabajo de corrido, tengo mi negocio, pero estoy dispuesto a que todos los políticos que han presentado su candidatura en Arroyo nos juntemos y hagamos limpieza de la ciudad. Yo pienso que una hora por día, en tres días en la semana, se limpia, se soluciona. Pero bueno. O que cada uno baje el suyo, ¿no? Por supuesto, que cada uno saque el suyo. Claro. Yo, si alguno ve algún cartel mía que venga y me lo diga, yo voy y lo saco. Yo lo que he puesto, lo he sacado. Así que lo puedo hacer. Es como que corresponde. Es como corresponde. Es como corresponde. Si no empezamos a dar ejemplo, entonces después no le pidamos el ejemplo a lo demás. Gracias, Julián. No, gracias a vos, Estela. Gracias.